Gracias por estar en máxima gloria. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. También solicitamos a José Cruz. ¡Gracias! Vamos a una de las peleas de las últimas projimerías de esta gran fusión. Tenemos en la esquina azul de Hermosillo Sonora, vistiendo hoy un pantaloncillo en dorado y negro, dando en la báscula 54 kilos, a José Maníaco Cruz. En la esquina roja, dando en la romana 52 kilos, 350 gramos, vistiendo esta noche un pantaloncillo en negro y morado. De los Mochis Sinaloa, él es Raúl Tocherito Rubio. ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos Raúl Rubio contra José Cruz, después de la adrenalina que se sintió arriba del ring y de la adrenalina que evidentemente se seguirá sintiendo. ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos Raúl Rubio contra José Cruz! ¡Increíble casamento! ¡Gracias! 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 Y apoyando aquí a mi paisano de los Monchis, Raúl Rubio, este plebe empezó... Háblame de él, háblenos de él. Mira, él empezó desde los ocho años a boxear, empezó ahí en el gimnasio de Cochul Montiel, donde yo fui peleador de él, y él empezó boxeando conmigo. Lo conozco, qué te diré, de siempre, el muchacho. Sabes perfectamente lo que puede dar arriba de mí. Es un muchacho disciplinado y ahorita lo vamos a ver cómo se desarrolla. Perfecto, vamos a ver y vamos a analizar, y quién mejor que tú, que lo conoces a la perfección, de que nos des tu análisis y tu comentario. El famoso primer round de estudio, el famoso primer round de análisis. Raúl Rubio contra José Cruz, te escucho, increíble. Así es, normalmente uno usa el primer round de estudio, ¿verdad? Pero creo que está un poquito con más iniciativa Raúl Rubio. Está atacando las zonas blandas y esperemos que pueda conectar los mejores golpes ahí. Sí, Raúl Rubio contra José Cruz. Vamos a ver qué nos depara el destino. Esto apenas está comenzando, lo invito a que no se despegue. Ya vimos la forma en que se coronó Lupita Bautista como campeona del mundo. Lo hizo en Culiacán y lo hizo un 12 de diciembre, la de Iztapalapa. Se ha coronado campeona del mundo por la AMB en Culiacán. Y han dejado lumbre arriba del ring, Norita Cardoza y Lupita Bautista. Y esa lumbre la tienen que sostener. Rubio y Cruz, te escucho, increíble. Así es, están soltando bastantes golpes y de poder. Este, creo que no es un round de estudio él. No es un round de, el típico round de estudio que todos conocemos. Se están enfrascando más en los golpes. Esperemos que el tocherito, como se le conoce a Raúl Rubio, saque la mejor parte. Sí, estrategias distintas. Cada quien tendrá la suya, cada quien tendrá un plan de pelea. Ese plan de pelea va cambiando conforme los rounds van avanzando. Y conforme también vas viendo al rival que es lo que tiene enfrente. Sí, así es. Depende de cómo se vaya desarrollando la pelea. Vas implementando la estrategia que llevas o que haces previa en la preparación. Y pues, como se vaya desarrollando la pelea, pues es como la vas modificando tu vida arriba. Tú que lo viviste increíble. ¿Qué le dirías a Rubio después de este primer round que acabamos de ver? A través de ViproSport. Cerraron muy bien. Yo le recomendaría que sea un poquito más calmado, que trate de fintar antes de entrar. Para que pueda hacer fallar al rival, a José Cruz, para que lo pueda conectar más fácilmente. Ahí está precisamente la repetición de los mejores momentos de este primer round. Que cerró mejor de cómo abrió. Natural, normal, muy normal. Ya que sientes la pegada del rival. Ya que viste cómo trabaja su defensiva, cómo tiene la guardia sembrada y cómo tú puedes entrar, ¿no? Sí, así es. Dependiendo de cómo se vea el rival, como dices tú, si le sientes que tiene una pegada, pues hay que boxear. Hay que ser estilista en ese aspecto. Y no irte como fajador hacia enfrente, porque puedes chocar con un mal golpe, que viene haciendo un buen golpe al final. Y pues puede terminar la pelea. Un mal golpe para el que lo recibe, ¿no? Sí, así es. Un buen golpe para el que lo conecta. Vámonos con el primer round, el segundo round, porque el primero ya es historia. El primero ya es anecdótico. Vámonos con el segundo, con los primeros minutos. Raúl Rubio contra José Cruz. Y ahorita escucharé tu análisis porque estoy seguro, seguro que a este nos saldrán chispas de este segundo asalto. Utilizando el jab de izquierda de José Cruz. Sin embargo, le responde rápidamente porque bajó la guardia Cruz y le responde Rubio con ese volado de derecha. Increíble. Así es, ese volado de derecha muy sorpresivo. Te puedo decir que a mí en una ocasión me tumbaron con un volado de derecha, un filipino, allá en Tucson, Arizona. Y créeme que es un golpe muy sorpresivo ese volado de derecha por arriba del jab. Sí, y también la forma en que lanzas ese volado. Sí, así es. Le piden más, le piden ir más a Raúl Rubio. Eso es lo que le dice la esquina. Vamos a ver qué es la decisión que toma él. Al final de cuentas, la esquina te puede decir muchas cosas. Tú como boxeador arriba, es cierto, los escuchas, pero terminas tú tomando las decisiones. Sí, así es. Tú tomas la decisión porque tú eres el que estás viendo al peleador ya de frente. Muchas veces te pueden decir, tira tal golpe o este. Pero la verdad, el peleador contrario te sale con diferente tipo de golpes en los cuales tú tienes que modificar tu ataque. Le piden a Cruz que mueva más la cintura porque se expone demasiado sin moverla. Y es ahí donde pueden entrar los golpes de Rubio. Mira lo que veo de José Cruz, que es un peleador que no quiebra mucho la cintura, al contrario de Raúl Rubio. Raúl Rubio entra quebrándose, moviéndose y soltando malos golpes. Y cuando entras sin mover la cintura te expones demasiado. Sí, así es. Es un punto fijo ahí, más fácil de conectar. Y eso es lo que precisamente le ha pedido la esquina a Cruz, que cuando entre no lo haga de esa forma. Bien detectado y quién mejor que el increíble para que lo pueda decir. La misma esquina lo dijo antes, ya lo habíamos escuchado. Y rápidamente después, para evitar la contra, para evitar cualquier contraataque, cualquier ráfaga que aparezca de la nada. Va en el abrazo y rápidamente el referee interfiere. Va Rubio sobre él, lo arrincona, pero rápidamente la misma respuesta, al abrazo. Cuando ya se siente dañado, José Cruz utiliza el jab para guardar la distancia y buscar la derecha. Se le estrella en la guardia de Rubio. Veo a José Cruz que quiere intentar contragolpear a Rubio entrando. Pero, pero, pues inteligentemente Rubio no se deja ir de lleno. Sí, ahí está. Pidiéndole que utilice el jab y la derecha al cuerpo. Pero no suelta la derecha. No suelta la derecha Cruz, porque tampoco lo puede hacer, porque sabe la respuesta que se puede encontrar. Como aquí parecía que lo hacía Raúl Rubio. De los Mochis, Sinaloa, me decías. Sí, así es, este de los Mochis, Sinaloa. Cuna de grandes campeones. Por supuesto. Así es, a mí me tocó ser parte de la época de los campeones mundiales de ahí de Mochis. Estaba Fernando Montiel, estaba Jorge el Travieso Arce, estaba Humberto Lazzorritas Soto y un servidor. Y tú que nos acompañas el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar acá. Un placer. ¿Vienes con un equipo de trabajo o viniste como invitado? Vengo como invitado por parte del promotor. Así es, este, casualmente coincidimos en que él es primo de un primo mío. Ah, ok. Y ahí llegó la relación. Y ahí llegó la relación, así es. Y pues me tocó la suerte de que tocaba pelear a Rubio. Y dije yo, yo quiero estar en la esquina de él, pero pues me tocó narrarla mucho mejor. Ahí está, ahí está. Quizá no te lo hubieras imaginado, ¿no? Fíjate, no, no me lo imaginé. El boxeo te puso aquí. Así es. El boxeo te puso aquí. Hace ratito tuvimos a Cristian Mijares, después tuvimos a la Cobrita y ahora tenemos al increíble. Pues quién mejor que ustedes, pues que vivieron un sinfín de batallas arriba del ring para que nos describan lo que es estar ahí arriba y lo que se dice en una esquina previo a cada salto. Vámonos con el tercer round. Los primeros minutos, los primeros segundos. Así es, mira. Toma la iniciativa ahora José Cruz, lanzando el jab por delante y moviéndose con laterales. Esperemos que Rubio pueda descifrar o taparle las salidas para que pueda conectarlo más contundentemente. Que las veces que ha utilizado, que lo ha utilizado poco, pero las veces que ha utilizado el jab de izquierda, Rubio parece más un recto que un jab, ¿no? Parece más un golpe muy fuerte, ¿sí? Lo tira muy fuerte y evidentemente eso. Y ha habido, fíjate que ha habido muy pocas peleas en las que un peleador lanza el jab y no quedan con un jab. De la fortaleza. De la fortaleza que tiene en el jab. Totalmente. Y es ahí al menos lo que he alcanzado a detectar de Rubio. Mucha fuerza, bien trabajado físicamente. ¿Se le ve? Sí, es un joven muy disciplinado, la verdad. Creo que tiene cositas para poder llegar. Se sigue así con esa disciplina y esa determinación arriba del ring. Y aquí están desde Culiacán, Sinaloa, a través de Vipro Sport, llevándole a ustedes cada uno de los detalles de esta pelea. Ahí, si te fijas, los managers de José Cruz, le dicen que no se aviente con un solo jab, que lance dos veces repetido el jab para que no pueda contraatacarlo Raúl Rubio. Pero cuando lanza el jab se descuida y ahí entró el volado derecha que por poco conecta el rostro de Cruz, mi querido increíble. Así es, se fue en banda José Cruz y logró conectarlo Raúl Rubio en ese contragolpe que le hizo. Porque si lanzas el jab continuo, tiene que haber respuesta y si hay una respuesta, deberías de soltar esa derecha. Y es lo que no ha soltado, creo Cruz, tiene amarrada la derecha. Sí, fíjate que ahorita hizo como una insinuación, volvió la mano derecha, como que se lastimó parece, pero ahí se decidió soltar las partes blandas. Exactamente, aquí decidió soltarla al cuerpo, pero cuando pasa eso, también hay respuesta de Rubio, eso es lo importante. Sí, así es, fíjate que como te digo es un peleador que tiene ya bastante experiencia y pues esperemos que... Ahí entró la derecha también, la izquierda sonríe Cruz, pero sabe que le da dañado. Sí, hace como que no le dolió, pero... Por supuesto que duele, por supuesto. Fíjate que Raúl Rubio tiene una impresionante carrera amateur también, estuvo ahí en el centro de alto rendimiento de la ciudad de Los Mochis, hizo bastantes peleas, tuvo varias participaciones regionales, estatales y creo que ahí agarró mucha experiencia. Por supuesto, es clave también el camino como amateur, el proceso, respetar ese proceso. Así es, fíjate que en mi caso fue todo lo contrario, yo tuve un proceso de siete peleas amateur. Y rápido brinqué al debut, al profesional, porque tenía 18 años, subí 19, en un año de siete peleas y brinqué el profesional. Pero en ese lapso de siete peleas yo peleé contra Fernando Montiel, peleé contra Iván Rafa Bogdalli, Dede Mochis, peleé con otros peleadores que fueron campeones de medalla de plata en unos nacionales amateur. Y pues ahí yo creo que tuve la experiencia suficiente como para decir, vámonos. Sí, pero también dependen mucho los momentos. Ándale, así es. También dependen mucho los momentos, quizá puedas tener siete amateur, puedas tener 200, pero al final el momento es el que te va a indicar. Así es. El momento es el que te va a indicar y el momento para ti fue ese. Y aquí se lanza con todo, Rubio. Y dame más, le dice Cruz, a ver si es cierto, lanza a la izquierda en óper. Un óper larguísimo que no alcanza a entrar, pero al menos ya mandó un mensaje que quiere todo en este round. Sí, así es, pero muy inteligentemente, Raúl Rubio, fíjate, se quiebra, empieza a quebrar la cintura, no se precipita, empieza lanzando el jab y queriendo golpear las partes blandas. Sí, ahí está el gesto, el lenguaje corporal de Cruz de reconociendo que lo ha golpeado, pero simplemente decir, no me hace nada, a ver si es cierto, dice. Ahí entró a la izquierda, a la derecha también y por supuesto que conecte y por supuesto que daña a José Cruz. Así es, poco a poco va minando uno el cuerpo de los peleadores conforme van transcurriendo los rounds y los van golpeando en las zonas blandas. Esperemos que siga así en esta tónica de pelea Raúl Rubio. Queda muy expuesto Cruz cuando mete la derecha. Sí, se ve muy abierta. Queda muy expuesto cuando entran los golpes que realmente se estrellan en la guardia de Rubio. Ahí está el ópera de derecha, ahí está precisamente ese ópera de derecha que lo conecta limpio, entró limpiecito, entró limpiecito y siguen los dos buscando un horizonte, buscando un camino, buscando una luz en el túnel, ahí está la izquierda y la derecha. Ahora a la derecha de Rubio es sobre el rostro de Cruz. Para mí está siendo una muy buena pelea Raúl Rubio, puesto que es un peleador José Cruz un poco más alto que él y creo que debe de pelear adentro, hacerle una pelea adentro, golpeándole las partes blandas y sorprenderlo con un golpe arriba. Ahí está precisamente lo que comentabas, buscando el cuerpo de Cruz, buscando esas zonas, ahí entró a la derecha, al rostro y la izquierda es la que ha utilizado más el cuerpo. Es más alto Cruz, también es un factor, ¿no? Sí, así es. Brazos más largos incluso también. Para él es un factor de ventaja, el ser más alto, tener este brazo más largo, porque puede estar con el jab, trabajando el jab y en círculos puede golpear a Rubio fácilmente, pero aquí no se ve, no se ve que esté usando esa técnica que puede ser. Últimos segundos de este cuarto asalto. Ahí está. Parece que hubo un resbalón, no sé si. Falla un golpe. Falla un golpe y se resbala, sonríe nada más, pero Rubio no le contesta la sonrisa, simplemente le lanzó una ráfaga de golpes. Sí, él logró conectar un volado de derecha al cuerpo José Cruz a Rubio, pero lo recibe con derecha, ganchos y óper. Utilizando todos los golpes necesarios al cuerpo y a la cara, me ha gustado mucho Rubio hoy. Como bien lo comentas, últimos segundos, últimos 10 segundos, ahí está la ráfaga de óper de izquierda a derecha de Rubio. Se los conectó por supuesto, suena la campana. Y esto es historia. Es una pelea pactada, seis asaltos, cuatro se han ido, mi querido increíble. Así es, pues faltan los más duros, se puede decir. Ya juegan factores físicos aquí. Sí, el cansancio, la fatiga, el dolor muscular de recibir tanto golpe. Y de fallar también. Y de fallar también, y el desespero de no poder encontrar al peleador. Ahí está precisamente el momento en el que es un golpe. Como que falla un golpe y se resbala. Lo falla y se resbala. Queda enganchado ahí en la tercera cuerda. Ahí está precisamente la repetición de lo que fue el cuarto round. Nos vamos a ir por el quinto asalto. Atención, porque a esto le falta lo mejor. Quinto y sexto round, donde se define la pelea. Donde se separan los niños de los adultos. Está lastimado la mano. Está lastimado, es lo que tú decías. Sí, sí, no puede, ya no va a continuar. Sí, te digo, no puede. Está lastimado. No va a continuar. No va a continuar, se lesionó la mano. No va a continuar. Desde el round anterior se miraba eso, que se quejaba de la mano derecha. Así es. Hablábamos de que no la estaba utilizando. Bueno, ahí está la razón. Yo creo que se terminó de lastimar más cuando se decidió a golpear las partes blandas de Raúl Rubio. Totalmente. Bueno, una lástima. Estábamos viendo una buena pelea. Estábamos viendo una buena pelea. Que podía pasar cualquiera. Cualquier cosa podía pasar. Si bien sabíamos que Raúl impuso sus condiciones desde el round uno. Eso era claro. Pero faltaban los dos mejores. Pero ya nos habíamos dado cuenta, tú lo comentaste. Se quejaba de su brazo derecho. Así es. Se quejaba de su brazo. Hacía gestos ya de que sacudía la mano, movía la mano. Yo creo que a lo mejor se lastimó un nudillo o la muñeca. Totalmente. Pues ahí está. Buena victoria. Sí. Buena victoria para el paisano. No, y buena pelea también. Hizo una buena pelea. Así es. Hizo una buena pelea. Tomar en cuenta eso. Digo, tú que lo tienes de cerca, que lo sabes. Y que lo conoces. No sé qué análisis haces de lo que hoy viste en Rubio. Pues la verdad le miré más paciencia a la hora de atacar. Lo había mirado en peleas anteriores, antes de la pandemia. Y lo había mirado un poquito más impaciente a la hora de atacar. Ahora como que se espera, finta, empieza abriendo con el jab y se quiebra al momento en que le tiran. Creo que está agarrando un poquito más de experiencia, como te digo, Raúl Rubio. Y esperemos verlo próximamente en peleas más importantes. Perfecto. Vamos a escuchar la decisión que ya conocemos, pero la decisión oficial en voz de Miguel Ara. Adelante, Miguel. Pedimos a los objeadores, casi en el centro del cuadrilátero. Ganador de esa pelea, por mochado técnico, en el quinto round de los Mochis, Sinaloa, Raúl Tochenko Rubio. ¡Gracias! Digamos, increíble. Lo importante, bueno, incluso hasta no le quitan el guante a Cruz de lo dañado que puede estar ese brazo derecho, ¿no? O ese puño derecho. Yo creo que se siente adolorido de la mano, que hasta le molestaría que le quitaran en este momento el guante. Perfecto, pues ahí está Knockout Técnico en el quinto asalto para el de los Mochi Sinaloa con 19 años. Él debutó en el 2018, tiene un par de años nada más como señor profesional y ya mostrando sus hechuras y el futuro que se puede venir para él. Sí, así es, todo está en el muchacho, si es un muchacho disciplinado que le gusta estar en el gimnasio, yo creo que es una evolución muy grande que adquirió en esos dos años, porque si fuera otro tipo de peleador, pues difícilmente se le iba a ver esas capacidades arriba del rey. Lo invito a que se quede con nosotros porque nos queda más que contarlo.